Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Vamos Carlos que ya casi pilla el juego! ¡Vamos Carlos! 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 A él, a él, ahora aquello es... A él, a él, a él, a él. 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 A él, a él, a él. A él, a él. A él, a él. A él, a él. A él, a él, a él. A él, a él. A él, a él, a él. A él, a él. A él, a él, a él. A él, a él, a él. A él, a él. A él, a él. A él, a él, a él. A él, a él, a él. A él, a él, a él, a él. A él, a él, a él. A él, a él, a él. A él, a él, a él, a él, a él. A él, a él, a él, a él. A él, a él, a él, a él. A él, a él, a él. A él, a él, a él, a él, a él. A él, 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 a él. Y aquel paquete, los de tres, poneros bien. Eh, 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 te quedas, tú te quedas, para, para, el de blanco, el de blanco, ¿por qué? No vale pintar, no vale pintar detrás. Eh, eh, un momento, es un momento. Eh, vamos a ver, tú con quién estabas, ¿estabas solo con alguien por ahí? Pues venga, ¿quién te pilla a ti? ¿Quién te pilla a ti? Eh, un momento, para, 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 poneros en el centro. Eh, y aquellos dos, el que lleva la camiseta de Carrie y la morada, también, en vez de una pareja, dos. Tú pillas al de morado, tú pillas al de morado. ¡Ya! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 no Jehová ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Lián! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!